Perdóname señora y niña mía, es que no hubo otro remedio, mi tío tiene la pez y está de muerte, ahora apresuraba a buscar un sacerdote antes de que se haga muy tarde, luego que haga eso, volveré y llevaré tu mensaje, perdóname, es que no te engañe, hijo mío que no se turbe tu corazón y no temas la enfermedad de tu tío, no estoy yo aquí, que soy tu madre no te aflijas, puedes estar seguro que él ya sanó Señora mía, que buena eres, ahora haré lo que tú quieras Sube a la cumbre del cerro del Tepeyac y allí encontrarás rosas de diferentes colores, córtalas, júntalas y recógelas en el regazo de tu tilma y tráelas a mi presencia, luego ve al obispo y dile que por esta señal ha de hacer mi voluntad, no dejes que nadie vea lo que llevas, hijo mío el más pequeño, hasta que estés en presencia del obispo, no tengas miedo, hoy el obispo te creerá ¿Por dónde andabas? Llevo un rato largo esperándote Perdóneme abuelito, es que encontré algo muy lindo en la selva y lo fui a guardar No es el momento de jugar, Juana, es muy tarde y tenemos que recoger más leña Encontré una muñequita de piedra negra con su hijito en sus brazos, mira que linda es Ah, por favor hombre, ya, toma, come No, no, no abuelito, yo no quiero comer, yo voy consigo, ahora mismo consigo más leña No, 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 usted se queda aquí conmigo comiendo, tienes que tomar tus alimentos Está bien abuelito Mira relámpago la negrita, qué linda es, y con su hijito en sus brazos Mira, qué bonita, te gusta también, ¿eh? Otra muñequita, ya tengo dos Abuelito, abuelito Ay Dios mío, que no le pase nada a mi abuelito Abuelito Ay Dios mío, que no le pase nada a mi abuelito Abuelito Ay Dios mío, que no le pase nada a mi abuelito, perdóname que lo dejo solo, que la viejecita me lo ayude Abuelito Abuelito En la oficina ¿Ok? Ok El centro Barrio Unido se une a otros líderes cívicos y de la comunidad en su protesta contra el agresivo y no provocado ataque contra centenares de hombres, mujeres y niños Efectuados Efectuado ayer por la tarde en el parque de la cuarta avenida Este ataque por la policía fue provocado por hombres extranjeros pagados por la fábrica Morris Una empresa multinacional Y solo viene a reforzar el reconocido tratamiento abusivo y discriminatorio Usado contra chicanos y otros latinos en este país, este estado y esta ciudad Oye, bonita ¿Quieres que te lea con suerte, eh? Es que... no tengo dinero ¿Y eso que tiene? Yo invito Anda Vamos, mi reina Que la primera será de gratis por lo bonita que eres Anda Pregunta con confianza No tengas pena Aquí veo ¿Qué? Tú eres una niña que ha sufrido mucho La línea de la vida Está llena de obstáculos y problemas Alguien te persigue, ¿verdad? Yo sí le quiero hacer una pregunta Quiero que nos diga qué nos espera mi esposa Yo no soy su esposa Por esta sí voy a cobrar Está bien Pero nos va a decir la verdad Ella es pura como una niña aunque la vida la ha golpeado Usted ha encontrado una joya Y ella no esté la luz que iluminará su vida Pero deben cuidarse Cuidarse mucho Porque en las sombras afechan la traición y la envidia Este número ¿Dónde lo dejé? Un día Si no es La tía Carmen escribe los números de teléfono por donde quiera y no se lo olvidando los puso Ahora la tía Carmen tira más tiempo para sus chismes Gracias a Marcado Rápido de GTE Y ya me ordenes mortes Jopec de GTE Y reciba Marcado Rápido Yo por siete servicios fantásticos Por solo siete dólares al mes Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa Eres tú Eres tú Así Así Eres tú Como el agua de mi puente Eres tú El fuego de mi hogar Como mi poema Eres tú Eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como mi horizonte Eres tú Eres tú Así Así Eres tú En el Teatro Lincoln En el Lincoln Mall Con una cantante muy bella Que se llama Roxana Roxana te doy la bienvenida Gracias mi amor Oye te admiro muchísimo Que canciones tan lindas Tiene el repertorio De Fran Sinatra De Judy Garland De Barbara Streisand De todos los más importantes Muy lindo Me encantó todo Y de Piaf Y de Piaf Oh sí Sí Famosísima también Y Ella Fitzgerald Son todas las que me gustan a mí Sí Y ella Gracias.